el clip de encerr le vamos para encima vamos a continuar aquí, las cositas que voy a editar hoy van a ser los settings del juego, vamos a ver si podemos poner un poquito de más resolución, mejores gráficas, ahora mismo este en ultra, pero vamos a subir esto un poco más, a 400, el scaling, nos va a dar mejor resolución, el gráfica, keep that change, y los mirrors, los dejamos en high, ya vamos a buscar los trabajitos, faltan solamente los trabajos, ya vamos a buscar solamente 3 más, tenemos 9, entrega ya, dejamos a ver a Whole Foods, no me gusta ya hemos ido a esta ciudad, alguna otra ciudad que ya no habíamos ido, también hemos ido a esa, a esta también, 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 así que vamos a mantenerlo cortito, que en verdad no la hace, de Whole Foods a Walmart, vamos a ver cual es la ruta que mejor paga, basado en distancia, paga menos, esta es la mejor que paga, paga menos, esta es la mejor que paga, 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 esta es la mejor que es la mejor que paga, si pasamos por una ciudad que no conocemos, quedamos para este, Pink Ribbons de... De Nogales Socorro Nogales Socorro Nogales Vamos a ver si Si el Cambio de gráfica Se hace que No crache el sistema No podemos ver que se ve mucho mejor La gráfica Se ve el dash del camión Se ve mucho mejor Turn right Improbable que Turn left No hay un poco las gráficas del juego Se tiene que render y al todo Mucho más rápido Mira la hermosa vez No hay un poco de sexo de velocidad Así que Ya no tenemos Tenemos el tanque Bastante lleno Vamos a ver a la derecha Tenemos el tanque full A ver que va Estamos descansaditos No hay que dormir Mucho más alto Aquí Vamos a ver Vamos a ver You have arrived. 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 Vamos a ver. Radio Libertad se llama. King country también. Cristiana. All right. King country. No. 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 momento quizá funcione así que vamos a dejarlo ahí, seguimos con this wind conduciendo damos Pink Ribbon Goods, viernes 10 de la noche Continúo, sigo Continúo, sigo Vamos aquí de camino a buscar el camión Trailer Ah, ya tenemos el trailer Los modos de camino ya para Mogales Vamos a ver si cuando Este mod de camino ya no sale un poquito De lluvia o algo A ver si en verdad Los modos que instalamos funcionan Estas plazos ahí en la carretera Ya está ¡Ah, ya está! Y esce la rica No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Eso ahora se llama Radio Libertad. No, no. 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 No. No, 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 no. Use the right lane, then take the exit on the right. Take the exit on the right. Go, go, go. In 200 meters, turn right. In 200 meters, turn right. Turn right. In 500 meters. In 500 meters. In 500 meters. In 500 meters. Yes, that's how it's going to jump in. At that moment. Continues straight. In 500 meters. ¿Qué pasa? 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 Continue straight. Use the right lane. Then turn right. Turn right. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Continue straight. ¿Qué pasa? 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 te pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a 200 millas todavía ¡Suscríbete al canal! 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 Queda bastante derecho Queda más lento que yo 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 Avisará en unos minutos. Una milla, Way Station. La gente cerrada, amigo. Dice que podemos pasar el Way Station, que no tenemos que quedarnos ahí, así que está todo bien. Nos detenemos, pues. Ultan. Nos dice que la próxima parada debemos hacerla. Dijimos derecho por aquí. En seis horas. Pero vamos a hacer la entrega en cuatro horas. Digo, una vez terminemos de hacer esta entrega, tenemos que llegar a descansar. Porque el trabajito, pues, toma... Faltan dos horas. En llegar, ciento setenta y tres millas. Una buena paga ya mismo podemos... ...espantir el... ...dear. 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 ... 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 que tanto de noche así que y pies es lo mejor porque a veces yo me pasaba de la salida y pies por lo menos nos avisa no hay que ir a la venta de la venta 100 millas nos quedan ahí ven varias estaciones vamos a pasar por vamos por la número 10 que nos lleva a Toxa vamos a pasar por vamos a ver Valencia, Roma tenemos que durar en la isla ya vamos a pasar por vamos a pasar por salió que descubrimos una ciudad vamos a ver, se supone que pasáramos por una ciudad o ahora o pasamos por San Simón creo que no va a ser marcada como que la descubrimos vamos a pasar por la ciudad ¡Suscríbete! Ya son las 5 de la mañana se está haciendo de día, llegamos en 43 minutos, están solo 40 millas. No se ve la nebulina. No sé. 20 millas. Acá vemos la entrega, llenamos el tanque, echamos una sueñito. Llegamos el trabajo. Vamos acá a ver las entregas de Big Ribbon del Iberis. Continuando. Continuando. Vamos a ver. Ya llegamos a los lugares ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡In 200 metros! ¡Turn right! ¡Turn right! ¡You have arrived! ¡Suscríbete! 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 Ahora... ¡Suscríbete! 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 Ahí está... entregamos... Número 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.